Buenas tardes a todas las personas que están aquí en mi centro de votación. Voy a tratar de ser muy breve. Creo que tenemos algunas preguntas, pero son casi las cuatro de la tarde y yo quiero permitir que la cantidad de personas que están afuera que puedan también votar. Lo primero, ya voté. Aquí está. Y siempre ha acompañado la cédula de identidad. Y este que es mi comandante, este que ustedes ven por aquí. Dios, Jesucristo, nuestra Santa Madre. Y bueno, quiero saludar desde aquí a toda nuestra Venezuela. A las dos de la tarde arrancó nuestra operación avalancha. Estamos en este momento desplegados en todo el país. Algunas personas estaban preocupadas en horas de la mañana porque no veían colas en los centros de votación. Los que estamos construyendo una alternativa en el país. Hemos, este proceso, como otros procesos, ha sido con el voto grañadito y colocando una hora para nuestra operación avalancha. La operación avalancha tiene al frente a todos los jóvenes de Venezuela, a todos los estudiantes, a toda esa fuerza joven que a esta hora, no solamente que están votando, sino que además son los grandes movilizadores. Siempre le hemos dicho a todas las personas, el voto es nuestro derecho. El voto no le pertenece a ningún gobierno, a ninguna institución. El voto es de cada venezolano como el país es de cada venezolano. Y el derecho lo tenemos para ejercerlo. Yo creo que además en este momento que vive nuestro país, el voto no solamente es nuestro derecho, sino nuestro deber. Y estamos, sin duda, complacidos que a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, de todos los tropiezos, de todos los abusos, esta ha sido probablemente la campaña más abusiva de parte de quienes tienen el gobierno. Esta campaña ha sido... Bueno, ustedes en nuestro país saben cuál ha sido la situación de desigualdad a la cual, pues, acudimos a este proceso y estamos el día de hoy luchando. Pero siempre le digo a los venezolanos, la fuerza que cada uno de ustedes tiene no puede dejarse doblegar por esos que lo único que tienen es poder y tratar de chantajearnos. La fuerza que tiene cada venezolano aquí en su corazón es la que yo apelo en esta tarde ya a dos horas que faltan. En este momento hay muchas personas votando, lo que quiere decir que, bueno, el llamado ha tenido eco, sin embargo sabemos que estos minutos que nos permiten es para continuar convocando al pueblo venezolano, a nuestro amado pueblo, a que salga a votar y que no permita que otros decidan por ustedes. Los venezolanos tenemos hoy que dar una demostración contundente de que tenemos la fuerza y que nuestra expresión tiene que contar. Que aquí la voz de Venezuela es la voz de nuestro pueblo. Y esa es a la que yo apelo casi a las cuatro de la tarde a dos horas de que cierre este proceso. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela, que Dios bendiga a nuestro pueblo, siempre con ustedes. Aquí dejamos el pellejo para poder estar aquí. Alguna persona me decía ahora, flaco, si estás flaco. Bueno, dejamos el pellejo. Este proceso fue a pulso, puro corazón, pura voluntad. Le pido ahora a los venezolanos, cada quien haga su tarea. Solos no podemos. Necesitamos el concurso y la fuerza de todos ustedes. Votar y siempre votar. Yo soñaba con cumplir, lo he dicho muchas veces aquí, cuando tenía 16, 15 años, soñaba con cumplir los 18 años de edad para poder votar. Ese era mi sueño, cumplir 18 años de edad para poder votar. Hay otros que su sueño de cumplir 18 años es para otras cosas. Para mí era votar. No permitamos que otros decidan por nosotros. Salgamos a votar. Salgamos a votar pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en los que están en el cielo, en los que vendrán. Votemos por Venezuela. Hoy el llamado es a votar por Venezuela y su futuro. Si hay alguna pregunta por allá. Buenas tardes, gobernador. Hay cierta preocupación en algunos electores sobre los votos nulos. ¿Ustedes han tenido algún reporte de que se trate de un problema masivo en todo el país? Y lo otro, el presidente Maduro dijo hace unos minutos que espera que todos respeten el resultado y que la alcaldía que se gana incluso con un voto debe ser respetado. Ante márgenes estrechas, ¿cuál va a ser la posición de la MUD? Bueno, lo hemos dicho siempre y hay que repetirlo. Nos llama mucho la atención aquellos que no respetan llaman a otros a que respetemos. Yo dejo esas declaraciones de un lado. Más bien noto mucho nerviosismo, muchos sudando cuando iban a votar. Mire, yo confío en los venezolanos y que los venezolanos votemos y que los venezolanos estemos desplegados en los centros de votación hasta la realización de la verificación ciudadana. siempre hemos respetado los resultados cuando los resultados son el reflejo de lo que el pueblo ha expresado con su voto y así va a ser. Proceso, esta es una elección además compleja porque estamos hablando de 337 elecciones. Cada líder son 335 municipios y dos distritos metropolitanos. Cada líder en cada municipio está llevando el desarrollo del proceso. Ahora, hay muchas denuncias Claudia, denuncias de cómo se hizo propaganda en los centros de votación. Aquí no lo ponen por razones obvias, están todos ustedes y yo vengo a votar aquí. Pero hay muchas denuncias de todos los abusos, de todo lo que ha sido el desarrollo del proceso además de Demora, Operación Morrocoy, centros de votación donde se dañó la máquina y casualmente son centros de votación donde nosotros somos una mayoría contundente. genera mucha suspicacia, qué casualidad que se daña la máquina justo en el centro de votación donde nosotros somos mayoría. Bueno, es parte de lo que tenemos que sortear quienes estamos buscando un cambio en nuestro país, tener que sortear obstáculos. Sin embargo, bueno, el voto puede más que eso y por eso el llamado sin duda alguna es a votar. Si usted deja el espacio en blanco siempre va a ir, lo dijimos, siempre de repente va a un vivo y vota por el que dejó el espacio en blanco. No permita que su espacio quede en blanco. Yo ahora firmé y con lo que es mi huella. Es decir, que nadie va a poder aquí venir y votar donde yo voto. Esa es la mejor forma de derrotar quienes pretenden usurpar la identidad de otro. Entonces, mira, que salga la gente a votar. Y la otra, el otro planteamiento que me hacías de los votos nulos. Mira, yo creo que aquí faltó mucha información. Yo ahorita también estaba, el votar es sencillo, pero yo también estaba esperando a ver que se prendan todas las luces. Entonces, bueno, no sabía, como aquí son dos tarjetones, entonces no sabía, prendiendo todas las luces ya le iba a ir a votar. Entonces le pregunté a la persona de la mesa. Me dijo, no, mire, es la misma en una sola pantalla y por lo tanto los dos tarjetones usted le da a seleccionar todo, le tienen que aparecer todos los nombres allí y después se va al otro tarjetón. Estamos hablando del caso del distrito metropolitano de Caracas. Eso no es en todo el país.